Hola a todos, es un placer saludarlos, espero que se encuentren bien. Boca este domingo lo tuvo libre, el plantel profesional masculino no se entrenó después del amistoso de ayer ante Almagro, amistoso al que ahora vamos a ver los goles. Miren, los tantos de Campuzano y del juvenil Gastón Ávila. Golazo los dos, así que los vemos para seguir dándoles información de Boca Juniors. Amistoso en el partido ante Almagro en el que convirtió el gol, Jormann Campuzano definía de esta manera a media altura. Gol de 8, Campuzano, y tuvo la posibilidad de convertir el primer gol de partido. Y este es el tiro libre de Gastón Ávila. Golazo al primer palo de Zurda. Acá el marcador central convirtió en 2-1 final para una jornada en la que hicieron fútbol los hombres que vienen actuando poco en el torneo local. Acá lo vemos a Salvio para Beto Briasco que definía así. Y al final del encuentro tenía la felicidad de dos jugadores que hicieron fútbol, como por ejemplo Weygan y Ávila. Golazos los dos, sin dudas, han sido golazos, tanto de Campuzano como el gol de tiro libre de Gastón Ávila. El plantel libre este lunes vuelve al trabajo pensando en el partido frente a Arsenal en la Bombonera. 2 de abril va a ser sábado 2 de abril en la Bombonera. Y luego el debut en la Copa Libertadores de América, pautado para el martes 5 de abril en Colombia, ante Deportivo Cali. En esa ciudad, Boca va a disputar su primer partido de la Copa Libertadores de América. Hoy sí, quienes tuvieron fútbol, quienes actuaron con la camiseta de Boca, y en el Monumental fueron las chicas que empataron 1-1 ante River en el estadio del conjunto de Núñez, el tanto de Boca Juniors lo hizo la futbolista Amankai Urbani. Convirtió el gol, iba ganando 1-0 Boca, se lo empataron en los últimos minutos y terminó 1-1 el encuentro en el Monumental. Ha sido un encuentro histórico porque ya habían jugado a la Bombonera en dos oportunidades, pero todavía no habían tenido la chance de jugar en la cancha de River, y hoy se dio justamente ese compromiso. Por otro lado, teniendo en cuenta que seguimos teniendo eliminatorias y fechas FIFA, recién entre el miércoles y el jueves de esta semana, se van a sumar al grupo Advíncula. Zambrano, que tiene un partido clave para ver si llegan al repechaje de la Copa del Mundo Qatar 2022. También estará llegando a Buenos Aires Franfabra, que también tiene un partido muy importante para clasificar y poder jugar ese repechaje de cara al Mundial. Y Oscar Romero, ya Paraguay no tiene posibilidades de estar en el Mundial, porque recordemos que quedó fuera del mismo. Por eso, será una jornada clave la del martes, 20-30 a todos los partidos, y ahí se van a ir definiendo quién de todas las elecciones que recién mencioné. Hablo de Colombia, hablo también de Perú y de la selección que tiene posibilidad de clasificar, como lo es justamente Chile, definirá el repechaje. ¿Quién juega el repechaje para llegar a Qatar 2022? Lunes comienza la actividad. Este lunes estaré en el predio de Ezeiza, donde Boca se va a entrenar pensando en el partido frente al Arsenal y luego en el debut de la Copa Libertadores de América. Cuídense mucho, que tengan buena jornada. Chau, chau, hasta este lunes.